El número de casos de COVID-19 en todo el mundo confirmados por la Organización Mundial de la Salud ascendió este viernes a 3,17 millones, mientras que los fallecidos sobrepasan los 224.000. Europa se mantiene como la región más afectada, con 1,46 millones de casos y unos 140.000 muertos, seguida por América con similares números en cuanto a contagios, pero menos de la mitad de los fallecidos. En España, el ritmo de contagios se sigue ralentizando al crecer a un ritmo del 0,5%. Sin embargo, con más de 205.400, el país se mantiene en la cabeza europea en número de contagios, seguido de Italia, y ocupa el segundo puesto mundial por detrás de Estados Unidos, donde superan el millón. En Italia, los actualmente enfermos siguen a la baja. El país se prepara ya para su reapertura gradual a partir del 4 de mayo, cuando se reanudarán los sectores de las manufacturas y de la construcción. El Reino Unido, que anunció 739 muertes este viernes, mantiene por ahora el confinamiento de la población. La OMS anunció esta jornada que se mantiene la emergencia internacional por la pandemia tres meses después de que esta fuera declarada.